El texto es el texto aquí de la castellana. No le das el índole. No es que no el texto. No es que no el texto. Sí, para ti. No es que no el texto es el texto. No es que no el texto es el texto. El texto es el texto. ¡Gracias! 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 ¡Arriba, Laura! ¡Vamos, Laura! ¡Vamos, Laura! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, Laura! ¡Vamos, Laura! ¡Vamos, Laura! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Venga, venga, vamos! ¡Vamos, vamos ha left! ¡Sigue, sigue! Gracias. Gracias.